Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, después de ya haber un poco procesado el lanzamiento del Joker, el anuncio de Queen Studios de este nuevo lanzamiento, hoy aquí junto con mi compi Alex12CM, Alex entra ya tío, que tal? Muy buenas chicos, como estáis? Buenos días Me he copiado en tu canal Vale, como os decía ya estamos aquí, el guion del vídeo van a ser básicamente tres partes, uno vamos a ver, vamos a comentar este último vídeo que ha lanzado Queen Studios hace nada, escasas dos horas resumiendo todo el lanzamiento y las características de él, vamos a comentar también en segundo lugar, que packs han lanzado, viendo las fotografías de los tres packs, las tres ediciones y un poco que tipo de pack escoger, porque han decidido lanzar estos packs, los de Queen Studios que buscan con este tipo de lanzamientos, que nos parece bien mal de la inclusión y las características de cada pack y por último vamos a hablar, os voy a comentar las dos, tres tiendas en las que se pueden coger estas figuras, porque la licencia no es mundial, es solo para Asia, entonces yo siempre soy partidario de comprar producto de aquí de España, Alex, pillar producto nacional, pero a ver, si al final estas figuras no van a poder hacerse con ellas las tiendas españolas, bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Algo habrá que intentar ofertar, entonces vamos a comentar, correcto Alex, vamos a intentar comentar dos, tres tiendas que ya las tienen, que reparten a todo el mundo y que podéis pillarlas allí y en qué condiciones y un poco el tema de aduanas lo comentaremos y tal, ¿vale? Empezamos Alex, vamos a empezar aquí con el índice que tengo comentando lo que dice aquí el pollo este de Queen Studios, que han decidido recrear las dos escenas más icónicas del personaje Eso es. Aquí lo tenemos que una es la negociación con las bombas, con los jefazos estos. Exactamente, el mítico, la mítica escena del lápiz. Eso es. Y esta la de la cárcel, que está ahí, ¿no? El aplauso a Ordo. En el caos, en el caos de la cárcel, ¿no? Realmente te paras a pensar y dices, son dos escenas icónicas de la película que lo habrán pensado mucho y bueno, yo creo que al final daban para hacer las figuras y sobre todo a la escena de la cárcel, pues daba para incluir el diorama, ¿no? Era como aprovechando que la escena es icónica, encima podemos acoplar el diorama de la cárcel, ¿no? Vámonos al minuto 229 229, porque lo que tenemos aquí es una info tremenda, ¿vale? Dice, dice aquí el colega que han decidido cambiar la tradicional articulación de bola, no tenemos articulaciones de bola parece ser Tenemos imanes, tío Por unos conectores de imanes, como vemos en una estatua, fijaros, clac, como se une Y fijaros aquí también como se une, se acopla, ahí está Yo me imagino que estos conectores de imanes podrán moverse una vez, una vez Yo creo que sí Ya veremos, ya veremos, ¿no? Porque, a ver, realmente está muy bien que se acople, pero si luego no permite movilidad lateral de la cabeza ni de las manos, sería un trabajo a medio hacer Tiene pinta de que la cabeza no va a ser como una articulación de bola, que la puedes mover, pues, de arriba abajo, tal Aquí parece que solo vamos a poder moverla de izquierda a derecha, me da la sensación Esa sensación de así Sí, sí, sí Claro, es que al final la articulación de bola permite una movilidad, digamos, en todas las direcciones Pero bueno, no lo sé, esto es una novedad muy importante porque de toda la vida las Hot Toys y las Casas Third Party han tenido articulaciones de bola en sus figuras Claro, aunque tengas la división de cuello y tal, que bueno, eso es inevitable Aquí han decidido algo más estético y, entre comillas, algo más práctico Más que una figura articulada es como una especie de estatua, ¿no? Sí, sí, todo lo que parece de estos tíos, Alex, es que han ido un pasito más allá Sí, 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 totalmente En todo, en calidad, en estética, en recursos, básicamente, en recursos, ¿no? Vamos a continuar aquí con esto, hablando del diorama de la cárcel Que veis aquí que bien está hecho el óxido, Alex Muy bien, muy bien pintado Que dicen aquí que no solo hemos recreado un sólido suelo de madera O sea, entiendo que tenemos madera aquí, ya veremos cómo está tratada Entiendo que sí Para que aguante bien el paso del tiempo De bench, el banco, también será de madera Y los barrotes Los barrotes son de metal, que ya lo confirmarán más adelante Fijaros aquí, Alex, lo que comentamos de los brazos Esto es que es una locura porque yo esto no lo había visto Y al parecer tenemos brazos que al acoplarlos no vamos a tener la junta de los brazos Y vamos a tener una pose dinámica sin tener que articular lo que es la figura Es que esto es una locura, ¿eh? Claro, ¿qué es lo positivo de esto? Pues evidentemente que no se ven las juntas de esa articulación y ganamos en estética Lo negativo, que esa mano se va a acoplar al brazo con ese sistema de imán Pero no se va a poder mover Lo que se podrá mover es la articulación del codo Eso es Pero no se podrá mover el ángulo de apertura ni cierre de la mano, ¿vale? Tampoco veo que haga falta porque fíjate todas las manos que hay Los brazos te dan posibilidades para recrear esas escenas Y tampoco te quedas corto, ¿eh? Bueno, aquí habla de las armas que se pueden cargar O sea, el pintado está muy bien, el detalle de aquí de las balas Pero esto algunas Hot Toys también lo han traído, ¿vale? Esto también lo tenían, sí Entonces vamos a saltar al minuto 3-12 Que esto es una pasada, chicos Ojo, nunca mejor dicho ¿Vale? Dice, hemos adaptado una tecnología de producción única para los ojos, ¿no? Fijaros, fijaros, chicos Fijaros que tiene el tío la mano Voy a darle al pause La tiene como detrás, que la va moviendo Y los ojos se van moviendo Tiene que haber detrás del pelo, tiene que haber un sistema para mover los ojos Correcto, vamos a verlo otra vez porque es impresionante, chavales Es increíble Mira Tú fíjate el realismo, ¿eh? Vosotros sabéis la cantidad de dinamismo a las poses que da esto O sea, que esto puede hacer una figura Es brutal que se puedan mover los ojos así Sí, 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 sí Es una delicia, de verdad Es que no le hace falta otro esculpido Cuando tienes este sistema, no necesitas otro esculpido Porque tú eliges las posibilidades Efectivamente Y aquí los billetitos Toda la ropa, las cartas Que evidentemente, precisión suiza, no vamos a detenernos demasiado Vale, vamos aquí con la base, ¿no? Vamos A ver qué dicen Las granaditas Vale, la base Una base circular magnética Con lo cual Alex No hace falta el soporte típico de las figuras O sea, se va a acoplar por imanes en los pies Y no se va a mover Exacto Ese soporte típico de Hot Toys que se podía subir y bajar Que era como un gancho que se metía por las partes nobles de las figuras Eso es No va a hacer falta O sea, aquí los pies estarán súper imantados con un imán Entiendo yo Muy potente Porque no es en plan de que la figura se caiga Exactamente No, pero será un imán potente, joder Para que la figura se pueda sujetar bien Esto Otro improvement más Que el palito ese, bueno, pues a ver Bien, pero evidentemente Está bien, pero ¿Qué es lo más real? Que no lo lleve Con lo cual Y la base, por cierto, es una maravilla O sea, aparte de que es estéticamente muy bonita Tenemos un, como un suelo como de mármol, ¿no? Sí, es como un suelo así Es suciado De cárcel, de mármol Muy chulo Sí Muy bien hecho Y que pues salimos de las típicas bases cuadradas O pentagonales de Hot Toys típicas Y pasamos a unas bases Esta base está mucho más currada Muy chula Está mucho más currada Y fijaros aquí el roto del murciélago Eso es Muy chulo No le han puesto ahí Joker con letras Una tipografía de color blanco No, no tiene puesto el nombre, la verdad No lo tiene Eso a lo mejor un T-Joker aquí con más decoración Podría haber estado bien Claro Pero bueno Pero muy chulo, ¿eh? El murciélago ahí Es que mola Como si le hubiesen pegado un puñetazo con un bataranja ahí, tío Y se hubiese quedado el murciélago Está muy chulo el roto, ¿eh? Por aquí al final, chicos Lo que nos enseñan, Alex Es un resumen, fijaros ahí De las poses Es increíble, ¿eh? Claro, y ahí veis lo de los brazos intercambiables Que no hace falta, pues eso, hacer nada más Está la pose hecha Exactamente La manita puesta No se puede mover la mano De hecho, la junta está por aquí abajo Y siendo ropa que está completamente arrugada No vamos a sufrir La ropa no va a sufrir este tipo de arrugas No, no, no No porque estela Estela Nosotros nos vamos a ir a la tumba Antes que esta figura Sí, sí, sí O sea, así de claro Entonces, bueno Aquí tenemos la otra pose La otra escena Esa es con el pelo sintético Estas son de pelo sintético Y esta es de pelo esculpido Esa es de pelo esculpido Pero la diferencia A ver, está bastante bien hecho este pelo esculpido Está muy bien Decía uno por ahí Joder, es que parecen espaguetis verdes No A ver A ver No está mal O sea, evidentemente No vas a conseguir lo que se logra Con pelo injertado, de verdad Pero Está muy bien Y la diferencia es el doble de precio Cambian el color Porque es más complicado Reproducir ese tipo de color En un pelo esculpido Que en un pelo injertado Totalmente O sea, al final Eñirlo es más sencillo Ahí Maravilloso ¿Veis que tiene chicos un montón? Esta pose Esta sería la pose Fijaros que bien se ve aún Como decimos Con el pelo Con el pelo esculpido Esa pose, tío Es increíble Mira, ves Ahí con la manita Los aplausos Brutal, chicos Es que En cuanto a temas técnicos ¿Qué más decir? Viendo esta Te lo juro Las que más ganas tengo de ver Son las del Señor de los Anillos Sin ninguna duda Se van a venir todas Puede ser increíble Pero las demás Vamos a ir a la publicación oficial Y vamos a comentar Las jugadas Bueno, todas las fotos Que no vamos a detenerlas En ver más Porque hemos estado viéndolas antes Entonces Aquí Vale, paquete estándar Que sale por unos 262 euros Que serán más o menos Unos tres Menos de 300 dólares Sí Ahora hablaremos del tema De las tiendas De las aduanas y tal Pero esto es una maravilla O sea, este precio Para esta figura La verdad es que Yo Yo no lo aposté No lo aposté No, no, no Yo pensaba que iba a ser más Ni nadie Yo creo que, vamos Nadie de los Youtubers de figuras Que están por ahí Predijeron que esta figura Valdría menos Para nada De 300 De 300 euros Es que es una cosa Brutal, ¿no? ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que si te fijas Te están incluyendo los brazos Porque tú si le quitas el abrigo Tienes prácticamente La figura que vemos En la cárcel, ¿no? Sin el abrigo Y le podemos acoplar los brazos Si la figura es la misma Es la misma Lo único que cambia Es el diorama Que no incluye dos Pero tú puedes quitarle eso Tenerle con el chalequito Eso es Hacer un diorama tú Sentarlo en algún lado Y ponerlo como quieras Totalmente Es una maravilla Claro, es que Si no incluyera los brazos Sería un poco más putada Porque dices Si no incluye los brazos No lo puedo exponer Sin el abrigo Porque con el abrigo Como queda bien Es con los guantes Y sin el abrigo Como queda bien Es sin los guantes Y con los brazos Correcto ¿Vale? Entonces esto es un buen detalle ¿Vale? Que han decidido mantener esto Granadas Armas Billetes y cartas ¿Vale? Y la base Bueno Pues por 300 Esto pues es una maravilla ¿Vale? Es increíble, tío Segundo pack Que eso es la Son las Es otra figura más ¿Sí? Otra figura más Y confirmamos Confirmamos lo de la madera Es Solid Wood Sí, sí, sí Solid Wood ¿Dónde lo pone? Aquí Ahí en los productos y materiales Y metal, PVC Madera A, B, S Que es plástico Y telas Telas de ropa Sí Entonces tenemos dos figuras En este pack Con dos esculpidos Y Y el diorama, chicos Bueno, pues este diorama Pues es una pasada Y los accesorios Son iguales ¿Vale? La única diferencia Es que vienen dos figuras Con dos esculpidos Y el diorama ¿Cuánto vale esto? Pues esta vale a euros 506 ¿Vale? O sea, unos 550 dólares O 500 y pico dólares O una cosa así Que por dos figuras Es una barbaridad Y ahora comentamos la jugada Porque antes nos metemos Con la tercera Que es lo mismo Lo mismo Con pelo injertado real ¿Vale? Exactamente Que tenemos el precio En unos 850 euros 900 y algo Y algo dólares Entonces, tío Viendo estos tres packs ¿Qué echamos de menos aquí? A ver Pues una figura individual Con el pelo injertado O sea Es que si quieres una figura De pelo injertado Tienes que irte a por estas Exactamente Y es soltar Casi mil pavos Es soltar casi mil pavos Entonces ¿Dónde está la jugada? Pues en En pillártela con alguien Exactamente O reventura O revenderla tú Más tarde O sea Esto está pensado Para cogértela con alguien Yo seguramente De hecho Es lo que haga A lo mejor Con algún otro colega Porque Yo no voy a soltar Mil pavos así Por la figura Entonces A lo mejor Que echo de menos Una figura individual De pelo injertado Por Pues por 400 Por 100 dólares más Esa hubiera sido Un bombazo también Aunque yo entiendo Que hayan hecho esta jugada Pues para tener Más margen de ganancia Monetaria ¿Vale? Es decir Si quieres la de pelo injertado Vete a por esta Y si eso te la compras Con otra persona Es lo que has dicho tú Comprártela con otra persona Es que esta jugada Es muy buena Porque si tú lo pactas Con alguien Y no le importa A lo mejor No tener El diorama Y lo quieres tú Pues tío Pues la pagáis a pachas El que quiere el diorama Que pague un poco más Porque al final Joder La del diorama Tiene muchísimo más Y tiene que pagar Un poco más esa persona Pero en el pack A lo mejor De 500 y pico Te puedes llevar Tu figura del Joker Pues a lo mejor Por menos de 300 O sea Fíjate lo que te estoy diciendo Por menos de 200 euros Te puedes llevar La figura del Joker El problema De estos packs Y de coger las apachas Es ponerse de acuerdo Quién se queda Con el diorama Quién se queda Con la otra Si me la pillase contigo A mí me da igual Al quedarme Te lo digo así Y yo seguramente Me la pille con uno Y yo me quedaré La de esta Yo me quedaré La del abrigo Con la pose de las granadas Pero ya es la leche esa O sea que Sí, sí, sí Bueno y luego habrá que ver también Y negociar el tema De los accesorios Eso, quién se queda Los bracitos Es que hay que negociar Muchas cosas Hay que negociar Muchas cosas Yo no lo veo tan claro No, no, no Entonces Va a haber peleas Entonces pues eso chicos Eso es un poco Lo que han hecho Y la estrategia No sé qué pensáis Pero a ver Realmente Estos tíos Lo han estudiado todo Entonces si no han metido Una figura de pelo injertado Individual Es porque han dicho Vamos a Vamos a apurar a la gente Vamos a A que vayan a por el pack Si quieren la figura de pelo Injertado real Que vayan a por el pack deluxe Claro Y tiene pinta de que este pelo Ha sido tratado Para que no se estropee O cualquier cosa Porque viéndolo Así a priori Y viendo pues No parece el típico pelo Que pone a lo mejor Hot Toys En una figura de Wonder Woman Que lo ves y dices Coño No Es una peluca Este pelo está mucho mejor tratado Y en cuanto a calidad Pues es de una calidad Pues lógicamente superior ¿No? Supongo que habrá indicaciones En el pack De cómo mantenerlo Cualquier cosa A ver Después de ver esto Es que Sí Evidentemente Ya solo se puede esperar La máxima atención Calidad Y precisión Por supuesto Hay que barnizar la madera Sí, sí Entonces pues chicos Este es un poco el pero De los packs Que una figura individual De pelo De pelo De rooted hair De pelo injertado Hubiera estado fenomenal Pero bueno Sigo diciendo Y seguimos diciendo Alex Que la de pelo esculpido Se ve realmente bien Es que la otra Es el doble de precio Cambia en que el pelo Es del color exacto A como era en la película Exacto Es el mismo No es un verde Si no es más un tono Como anaranjado Fijaros el cambio de tono Chicos Alex De aquí de verdoso Sí Anaranjado Y el pelo es literalmente El peinado que llevaba Headledger O sea Cambia en eso En el realismo Pero si no te importa Al final Por pagar un poquito menos Tienes una figura impresionante Se sigue viendo bien A mí el pelo sinceramente Me da igual Pero seguramente haya gente Que joder Que quiera pagar un poco más Para lo del pelo Y lo entiendo Perfectamente Porque es muy chulo Si te coges este pack Es que el otro es el doble Y es otra figura Más de otro tipo Que te puedes Escoger Otra más adelante Y ahorrártelo En ese sentido No lo sé Pero también es verdad Que esto va a ser un Grial Esto se va a convertir En un Grial De Queen Y de Hot Toy Se va a decir De Queen Studios Porque es la primera figura Que sacan En fin Es perfecta No tiene ningún No tiene ningún pero Salvo el tema De figura individual De pelo injertado No tiene ningún pero Y esto se va a convertir En un Grial Que con los años Se va a revalorizar Brutalísimamente Brutalísimamente Entonces vamos a ver ahora Las tiendas Chicos Que tres tiendas Soy partidario yo Como he dicho antes De querer comprar aquí Incentivar el producto nacional En este caso el español Y bueno Pues mover un poquito más La economía de aquí Porque los chinos Ya tienen mucha pasta En fin Pero claro Es que al final Si no viene la figura aquí Si las distribuidoras No pueden conseguirla Pues que hacemos chicos Hay que buscarse las castañas Tres opciones de tiendas La primera KG Hobby Estas tiendas parece ser Que gestionan el tema Para que sea más difícil Que te paren La figura aquí En las aduanas Por lo que he oído Tienen un sistema IOSS Para declarar el IVA Desde allí Y que no te lo cojan aquí Y si te lo cojan Será solamente Para ver que está todo en regla Que se ha pagado Y que siga el curso De la figura Y no te cobren No hay una seguridad 100% Vale No hay una seguridad 100% Pero parece ser Que están montando Estos tíos el negocio Para intentar evitar Las aduanas Y los aranceles europeos Por contar así brevemente Anécdota Yo compré En Shideshow Esa figura de Spiderman Que veis ahí de PS4 Las aduanas Me cobraron Como unos 140 euros Adicionales De lo que costaba la figura Al final la figura Casi me salió a 500 euros Para que os hagáis una idea De cómo va la cosa Yo tengo colegas Y amigos Y conocidos Que son coleccionistas Desde hace muchísimo tiempo Que han comprado En estas tiendas de Asia Cuando no hay opción De comprar aquí en España Bastantes veces Y han tenido Y han tenido Buenas experiencias En cuanto a que No les han Sablado la vida En aduanas En cuanto a que La llegada Ha sido decente Y los tiempos También se han respetado Bastante bien Pero vamos Sobre todo el tema De las aduanas Que no ha sido Un drama Vale Entonces Esta tienda Te lo gestiona bien Y otra que también Lo hace bastante bien Es One Six Kit Vale Tenemos KG Hobby One Six Kit Aquí los tenéis Salen estos precios Porque son las pre-orders Vale Estos son las Son las reservas Hombre ya Si cuesta este Joker 46 dólares Vamos a ponerle 96 dólares Explota Vale Este me compro 70 De este 70 veces Entonces Son las pre-orders Vale Esta tienda También te lo gestiona Y luego Esta tienda La de Toys Wonderland Que aquí tenemos Los tres Los tres lanzamientos La edición Premium Deluxe Y la versión estándar Entonces Estas tres tiendas ¿En cuál de las tres Lo compraré yo? Pues o One Six Kit O KG Hobby Toys Wonderland Si que he oído Que a veces Ha habido ciertos problemas Con ella Alguna mala experiencia Que he oído por ahí No tiene por qué ser Generalizable Pero He oído mejores cosas De KG Hobby Y One Six Kit Igual Tienen diferentes Maneras De gestionar El tema De las aduanas En una como Que te cobran Creo que es En One Six Kit Que te cobran El envío Un poquito más Bueno Y se abran aduanas Allí Con el gasto De los envíos Que lo meten allí De una manera Un poco extraña Lo importante Es que luego Aquí no te cobren Tienen 200 euros Hostia No sé si lo han Lo han anunciado No lo sé Lo han anunciado No lo sé Si no No lo he visto Yo creo que va a ser el Gandalf Pero no lo he visto Ojalá sea el Señor de los Anillos Tío Es que os digo Que es que vamos Yo en eso lo tengo claro Chicos O sea El Señor de los Anillos Que ahora mismo está con Asmus Ya han sacado ciertas figuras Y como Si quieres ya tenerlas todas Es como que vas un poco tarde ¿No? Porque Si las quieres conseguir ahora Pues evidentemente Están más altas de precio Pero con estas Empezamos el proceso de cero ¿Vale? De cero Entonces yo entiendo De qué manera Que por lo menos Hombre Figuras icónicas van a sacar Y espero que terminen sacando La comunidad del anillo entera Guau Te haces ahí Vamos ¿Vale? Entonces Yo Ya lo digo Papá Ya lo digo Voy a hacerme La colección Del Señor de los Anillos De Queen Studio ¿Vale? O sea es así Porque después de ver este Joker Voy a flipar con el Gandalf Yo que amo el Señor de los Anillos ¿Eh? Amamos esa Esa saga Tanto o más Que Star Wars Tanto o más que Star Wars Sin ninguna duda Pues Yo esperaré Vamos a ir a por ellas A ver si hay alguna Que me llame la atención Obviamente No puedo tirar por este Joker Porque tengo pendiente Un Capitán América por ahí Y no Obviamente no podemos hacerlo Pero en un futuro Si sacan alguna Que me llame la atención Seguramente Vaya por ella O sea depende de que sea Porque yo soy muy exquisito Para este tipo de cosas Y Y si es una del Señor de los Anillos Que mole muchísimo Probablemente Pues caiga A ver Es que Y sobre todo con estos precios A ver Es que si sacan Claro Si sacan el Joker Joker de Queen Studios 600 euros La más barata Ostras chicos Pues eso Ahí tenemos un problema ¿No? Pero es que Tal y como dijeron Son precios competentes Han cumplido su palabra Y parece ser que Escuchan a los A los coleccionistas En ese sentido Si 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 Entonces pues bueno Tiraremos con las del Señor de los Anillos Y empezaremos esa colección A ver que tal Así que nada chicos Pues esto es todo ¿Vale? Cualquier cosa Escribidnos en comentarios Dándonos opinión Y Alex Tío Gracias una vez más Por estar ahí Nada Gracias a ti Tío Yo me lo paso fenomenal Con estos vídeos Y me parecen súper interesantes Y nada Eso Que muchas gracias Y poner en los comentarios Pues todo lo que os hemos comentado Próximo lanzamiento Que queréis que va a haber Cuál os vais a pillar Y darnos ese feedback Que se agradece muchísimo Chicos Eso es chicos Cuidaros mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Nos vemos Sed buenos Chao Chao